qué tal amigos cómo están su amigo félix de luz y sonido cual aquí con un nuevo vídeo pues bueno es solamente para compartirles lo que es una estructura que voy a elaborar para empotrar o para formar un vídeo igual un vídeo igual es digamos la unión de cuatro o tres o dos pantallas para formar una sola imagen esto por ahí con un aparatito especial que se utiliza por ahí me hacían unos comentarios algunos amigos que pues para qué me complicaba la existencia que pues hubiera yo comprado mejor un proyector y con el proyector o hubiéramos hecho lo que es la proyección de imagen o vídeo de verdad no digo que esté mal está muy bien incluso mucho más económico porque pues el proyector ronda yo creo que alrededor de unos 10 mil 11 mil pesos 15 mil depende la calidad y la marca este que lo que lo compres pero me gusta mucho cómo se ve mejor en la proyección en una pantalla que más quisiera yo tener por ahí la el presupuesto para comprar lo que son pantallas leds o sea pantallas de como los tipos sonideros verdad este por por pedazos de de leds y formar una pantalla gigante pero pues por ahora vamos a intentarlo con un con un vídeo igual con pantallas de 50 pulgadas son cuatro pantallas de 50 pulgadas que quiero formar en una sola este y de igual forma me sirve para poder empotrar en lo que es en la parte de arriba va las pantallas de 50 puedo poner una dos y tres y formar lo que es una sola imagen en la parte de arriba puedo poner dos este bueno va a haber varias formas que vamos a poder utilizar ese ese vídeo igual más adelante voy a mostrarles cómo se instala y de igual forma también cómo mandar el vídeo en todas las pantallas yo creo que hay muchos vídeos en youtube que ya lo han mencionado no que han hablado de ello pero este bueno de mi parte pienso darles también una pequeña explicación de cómo se hace cómo vamos a formar el vídeo igual y cómo las estructuras que voy a hacer nos van a servir para darle forma a las estructuras que ya tenemos tal vez no me explico mucho con esto dice mi esposa que soy muy ambicioso con lo que quiero hacer pero me gusta mucho que las cosas que tengamos tengan un doble o tercer propósito sí que no nada más sean para una sola cosa déjenme volteo la cámara para mostrarles qué es lo que quiero hacer ahorita nos vemos bueno amigos miren estas estructuras que están aquí son las que yo ocupo en mi equipo básico son estructuras que yo también elabore miden un metro cincuenta y son estructuras de 20 por 20 pues yo las uso porque aquí pongo mis bocinas 15 alto y allá también y equipo le pongo iluminación sale este la vida la idea de hacer el vídeo igual es ocupar estas mismas estructuras para empotrar las dos pantallas aquí y otras dos pantallas abajo entonces pero cómo lo vamos a hacer tengo que hacer dos estructuras de 20 por 20 para poderlas empotrar aquí y las televisiones quedan colgadas sobre ellas sale entonces ese va a ser el motivo principal para hacer las los soportes que voy a hacer pero ahí viene lo que dice mi esposa que soy muy ambicioso quiero hacer otros dos soportes extras para podérselos poner aquí poder ponerlo un poquito más alto pero no solamente eso que estos mismos soportes de aquí me sirvan para ampliar mi estructura déjenme y les muestro el otro uso que les pienso dar a los soportes que voy a hacer bueno estas son mis torres que tengo que también las hice yo por ahí creo que en uno de los vídeos muestro como hice una una de las estructuras de estas este lo que quiero es que esta estructura se arme que de que pueda ser de tres o dos tramos de tres y que de seis pero pues por lo general aquí los salones son pequeños verdad entonces quiero poner un tramo de tres aquí pero en esta parte quiero que quede la estructura de dos metros y termine con el otro soporte de los que tengo yo de mis bocinas entonces digamos que va a quedar una tipo c y ya sobre ellas puedo poner una pantalla de este lado puedo poner una pantalla aquí y puedo poner dos pantallas de 50 pulgadas aquí entonces la verdad se va a ver me lo muy amplio el setup y pues con buena iluminación con la cabina que pongamos aquí abajo este se va a ver muy 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 fregón entonces perdón esa es la idea de hacer las estructuras y de darles doble función pues bueno del dicho al hecho hay mucho trecho amigos así es que pues me voy a poner manos a la obra estoy en espera que llegue el material la verdad no es mucho lo que lo que vamos a utilizar son hasta ahorita pedí cuatro tramos de seis metros de tubo de este que es un tubo se llama tubo moflero de uno un cuarto calibre 18 este y pues bueno con eso vamos a trabajar y con una solera por ahí creo que de uno un cuarto de un octavo de pulgada entonces este pues hasta aquí el vídeo más adelante les voy a mostrar el avance y que espero mostrarles también el final a ver cómo se ve este todavía nos falta mucho apenas es el inicio del vídeo yo creo que se va a extender un poquito pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda sale amigos gusto saludarlos cuídense mucho no olviden suscribirse a mi canal este pues estoy muy verde en esto de los canales de youtube pero la idea es guardarles un poquito por ahí de la historia y de crecimiento que va en en un sonido yo tengo apenas un año y medio un año y medio creo que tengo apenas no ya voy para los dos años creo la verdad no tengo idea voy a tratar de recordar bien cuando pero ya tenemos tenemos poquito entonces poco a poco vamos creciendo este vamos echándole muchas ganas y bueno no les quito más su tiempo seguimos en contacto amigos bueno amigos aquí está ya cortamos ocho tramos de dos metros aquí están cortaditos y cortamos también estos pedazos que van a formar los marcos de las esquinas o sea aquí va a ir un tubo aquí va a ir otro tubo y aquí otro tubo y aquí otro sale y este es el que va a ir en la parte de arriba vamos a hacer cuatro para ponerle dos por cada lado ok y de este lado tenemos los otros pedazos que les mencionaba de 90 centímetros aquí vamos a hacer todavía un movimiento vamos a abrir este tubito con el pulidor y lo vamos a cerrar un poco para tratarlo de meter aquí así y que esta parte pueden incrustarse en el otro en el otro truce que tenemos allá sale pero bueno este aquí va el avance amigos más adelante les sigo tomando vídeo para que sigan viendo cómo va quedando sale saluditos qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches este pues aquí continuamos con el vídeo ya me adelanté un poquito por ahí miren aquí ya tengo los pedazos para las estructuras de 90 centímetros esto era lo que yo les mencionaba en el vídeo anterior en la otra parte del vídeo perdón este donde hicimos unos cortes aquí y lo metimos adentro aquí le hice un hoyito al tubo para cuando yo lo metí cuando lo metí este queda soldado para no estar soldando en esta parte y no nos quite espacio vale estos son ocho para hacer las estructuras de 90 centímetros y acá este ya quedaron armados los dos tramos de dos metros no creen que esté muy bien soldado porque no soy muy buen soldador pero pues cuando menos no se cae amigos vale están los dos tramos de dos metros y ahorita estoy haciendo aquí los los soportes estos soportes yo los corto de 60 centímetros y les doy la forma con un pedazo de ángulo y puso a puro a puro pecho y a puro músculo apretarlos y darles el doblez para que vayan quedando así sale entonces aquí todos están marcados y ya al final con este con esta parte de los dos lados este los aplasto también para que me den la otra forma si esta bueno sal amigos por ahí les sigo enseñando el proceso de estas de estas barras de estos trues y nos vemos más adelante pues miren amigos aquí va el avance esta es la otra base que le puse hacia arriba la extensión que era lo que les mencionaba que aquí entraba el otro tubito entonces aquí están estas aquí está la extensión y apenas vamos ahorita a limpiarle esta parte para meterlo sale ahí va el avance amigos bueno que tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches aquí compartiéndoles el avance aquí va mire ya por ejemplo estas ya les pusimos su soporte y ahí quedó el refuerzo y acá están las otras una o la otra ahorita la acabo de terminar de soldar es una de las de dos metros y ahorita estoy armando esta que es la otra pieza sale pues ahí va quedando amigos estos son los soportes que hice que son de 60 centímetros y aquí doblamos la puntita y acá sale aquí ya va el avance entonces esta la vamos a ir metiendo aquí así y pues vamos soldando ahí va de hecho nada más estoy soldando por la parte de aquí enfrente yo creo que la parte de atrás igual no hay ningún problema de todas maneras al final voy a checar a ver que tal queda la resistencia pero como no va a cargar en cosas de hecho nada más son las las pantallas si no pesan como unos 25 kilos solamente entonces pues no creo que haya necesidad y aquí están los otros dos soportes sale con las bases de todas maneras a las bases les vamos a poner por ahí un refuerzo porque como van a quedar más altas para que tengan un poquito más de apoyo pero bueno ya está amigos les sigo informando y les sigo mostrando el video ok más adelante por ahí les muestro el avance saludos que tal amigos buenas tardes aquí mostrándoles el avance bueno ya tenemos el soporte el truce ya pusimos esto el cuadrito entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacerles una marca a la mitad y cortarle aquí hacer un hoyo aquí y otro acá también y vamos a abrirle un canal de este lado va a ser igual esto es para que pueda recorrerse o sea porque este no me quedó exactamente a 20 desgraciadamente cuando a este truce yo lo armé no le puse los separadores y lo que pasó fue que se me cerró entonces pues bueno este y ni modo de desecharlo y le estoy dando ya un uso y miren ahorita me está sirviendo de hecho miren aquí va el avance como se ve el una de las barras ahí está quedando este aquí están los las hamburguesas supuestamente dice el vendedor que tienen un peso soportan un peso aproximadamente de 60 kilos entonces aquí se ve para que corra ahí está igual entonces ahí está aquí va y la otra tiene lo mismo obviamente pues aquí todavía falta poner otras arandelas y ahí quedó entonces aquí va el avance amigos les sigo mostrando la idea es que aquí cuelguen dos pantallas y luego vamos a poner el otro arriba uy me duele un poco mi brazo porque ando un poquillo malo este la otra va a ir aquí en la parte de arriba perdón y este pues que cuelguen dos pantallas aquí y dos pantallas arriba entonces ahí seguimos amigos más adelante les muestro cómo cómo va quedando saluditos bueno qué tal amigos buenas noches ya nos agarró la tarde ahora sí este y bueno quería filmarles esta penúltima parte bueno ya de las últimas partes del video ya aquí ya está armado miren este es uno de los trucos que hicimos aquí está aquí ya lleva sus hamburguesas o los clamps y aquí está el empate y ahí va el otro hacia arriba ahí quedó más o menos todavía falta echarle la pintada pero ya quedó me gustó mucho cómo quedó entonces todavía falta ponerle a lo mejor unos soportes aquí en las patitas para ayudarle la cuestión del peso porque como son cuatro pantallas de 50 pulgadas entonces pues yo creo que sí puede tener un poquito de pues así va a ser algo de peso aunque está muy firme la la estructura de todas maneras está está estable no se mueve no se siente muy ligera aunque sí la verdad tengo medido que por ahí de repente algún pasado de copas o algún niño o algo pegue corriendo y pueda desestabilizarlo y tumbarlo entonces yo creo que mejor por seguridad le vamos a poner aquí las otras cuatro soportes pero quería tomarles el video así para que lo vieran ahí va en una semana nos echamos estas estructuras este todas las tardecitas ahí por ratos le dimos pero ahí está amigos esperemos este nos quede tal y como lo estamos pensando y lo planeamos y más adelante por ahí les muestro cómo va el avance saludos amigos buenas noches ok amigos y aquí les muestro cómo nos quedó el video igual cómo lo vamos a hacer hay un aparatito que lo puedes comprar en mercado libre en aliexpress en diferentes lugares es cuatro dos por dos perdón y tiene una entrada hdmi y tiene cuatro salidas hdmi cada entrada perdón cada salida va a una de las entradas de cada pantalla y ya tú lo formas de la de el tamaño que lo quieres puede ser dos por uno o dos por dos para formar la imagen que está en el video ahorita que les estoy mostrando y eso es como se ve así queda amigos la verdad se ve muy padre ahí pues desgraciadamente lo único que se ve un poquito mal pues es los empates de la pantalla pero de ahí en fuera las imágenes se ven muy 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 bonitas sale pues aquí hasta aquí el video amigos muchísimas gracias y y no olviden suscribirse amigos y regalarme un like en el video hasta pronto saludos